El líder norcoreano Kim Jong-un viajó en tren con Rusia como destino, para lo que el Kremlin dice que es una visita a gran escala al territorio ruso. Los lazos entre Rusia y Corea del Norte se han ido estrechando desde la invasión a gran escala a Ucrania por parte de Moscú en febrero del año pasado, con Pyongyang buscando salir del aislamiento diplomático. Creo que esto se produce en un contexto de una relación trilateral más fuerte entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Creo que Corea del Norte reconoce su aislamiento en la región y a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, puede que busquen aliados más allá del Pacífico Sur. Así que esto realmente viene en un momento de, digamos, convivencia, un intercambio de convivencia. Este intercambio podría implicar asistencia en términos de armamento para Moscú, proveniente de Pyongyang, que a cambio podría buscar energía muy necesaria y la ayuda alimentaria, junto con tecnologías avanzadas de armas. Washington dice que Putin está desesperado por el conflicto en Ucrania y que cualquier acuerdo de armas entre Rusia y Corea del Norte podría desencadenar sanciones de Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense dice que seguirá muy de cerca el resultado de la reunión. Tener que viajar a través de la longitud de su propio país para reunirse con un paria internacional para pedir ayuda en una guerra que esperaba ganar en el primer mes, yo lo caracterizaría a él como si estuviera mendigando ayuda. Los analistas dicen que Corea del Norte tiene posiblemente decenas de millones de proyectiles de artillería y cohetes basados en diseños soviéticos, armamento que podría ir al ejército ruso. Los analistas dicen queкам se han como si estuviera en el medio. Los analistas dicen que se han hecho algo así. Los analistas dicen que tengas una nueva pueda.